En primer lugar, daros las gracias a todos en nombre de la librería y especialmente queremos darle las gracias a Teresa por acompañarnos esta tarde y tener el privilegio de que nos presente su último libro, su última novela, Que el tiempo no se encuentre, un libro que les puedo asegurar que les va a gustar, un libro que nos traslada a otra época, una época difícil, pero también a una época de sueños, que creo que hay algo en la novela que a todos nos han bancado desde pequeños, que es el fin, que está muy presente en el libro. Sencillamente, agradeceros, como os digo, a estar aquí, que estéis aquí hoy, agradecérselos sobre todo a Teresa, pues bueno, la protagonista junto al libro de esta tarde y nada, recomendaros que disfrutéis tanto con la lectura del libro como con escuchándola a ella. Muchas gracias. Un placer, Víctor. Bueno, buenas tardes, gracias por haber hecho un hueco en vuestra agenda, en una tarde fría, en un pleno fin de semana cuando todo el mundo tiene sus planes y sus proyectos. Estos encuentros para mí son muy estimulantes, os lo digo de corazón, voy a tutiaros a todos, os lo digo de corazón porque un proceso de escritura implica cierto aislamiento, un punto de abstracción de la realidad necesario para la creación, pero también perverso, porque te desvinculas de lo que sucede, de lo que sienten las personas que están a tu alrededor y también, cómo no, te alejas del modo en que va a recibir el lector tu novela. Por tanto, una vez que se emancipa, ya no está en ti, ya es una ponente independiente que empieza a andar, cada encuentro para mí es un auténtico aprendizaje. Yo sé que una parte de los que estáis aquí, o algún grupo, no sé si mayor o menor, ya habéis leído la novela, el resto no. Entonces, puesto que se trata de una novela especial, como una gran cebolla a la que hay que ir eliminando capas y cada una de esas capas permite ir entendiendo una parte de la trama o de las tramas, de la historia completa y de las diferentes tramas, si os parece, y para no desvelar ninguna de ellas, con el grupo que, insisto, las personas que hayáis leído la novela, al final nos quedamos y si os apetece intercambiar o preguntarme cosas, porque siempre sucede, me preguntan, ¿y esto fue así? ¿y esto fue verdad? ¿no fue verdad? ¿quién es real? y ¿quién ha salido de esos personajes que el tiempo no se encuentre? ¿quién ha salido solo de tu cabeza? Entonces, voy a hacer un pequeño paseo por lo que yo entiendo que es la novela, os voy a hablar de las motivaciones, porque este ha sido un viaje arduo y si no hubiera, si hubiera producido un hecho concreto y no hubiera habido un catalizador, la novela no tendría sentido y luego, si os parece, hablamos con quienes nos quedamos aquí. Todo arrancó una tarde como esta, fría también, en una librería de Ciudad Real. Alguien me entregó un librero, dos libreros, cuya feliz idea destaco en los agradecimientos, me entregaron un paquete de postales que reproducían carteles de cine antiguo. Puesto que me conocen y saben que soy una mujer curiosa, me dijeron, mira, te dejamos estos carteles que son de unas películas que hizo un cineasta nacido en un pueblecito cercano de aquí. Vive todavía Teresa. Su nombre es Miguel Moraíta y vive en México, 103 años. Tenía Miguel Moraíta cuando me contaron esto y, por supuesto, en ese momento yo no podía pretender que ahí residiera el germen de una novela, ni muchísimo menos. Pero sí es verdad que seguí un proceso similar al que tuve con la memoria del agua. Llegué a casa, introduje en Guben el nombre de Miguel Moraíta y ahí me aparece la reseña de una biografía apasionante de un español nacido en Villahermosa, un pueblo de Ciudad Real, que en los años 40 y después de una vida muy comprometida en la Segunda República y durante la Guerra Civil, digo comprometida ideológicamente porque había formado parte del ejército republicano, tiene que marcharse exiliado a México. En México, después de una serie de avatares, se encuentra con lo que había sido la gran vocación de su vida, que es el mundo del cine. Digamos que Miguel se halla en el momento y en el lugar adecuado. Tantas veces pasa en la vida que uno tiene ganas de hacer algo y no sabe cómo o cuándo y da un traspieso, tiene un tropiezo y dices, vaya, esta es la oportunidad. Pues a Miguel le sucedió eso. Llegó allí, se encontró con una industria en pleno proceso de desarrollo, de brazos abiertos, como era el país, generosa, que absorbía agentes llegadas desde diferentes lugares y dijo, bueno, en España hasta el momento solo había trabajado como jefe de producción, jefe de... bueno, lo que entonces se conocía como jefe de publicidad, que no es el concepto que tenemos ahora de jefe de publicidad, pero bueno, en una productora que él había impulsado en España, llamada Renacimiento Films. Bueno, él se pone a trabajar, empieza a experimentar en el mundo del cine y se convirtió en uno de los grandes nombres de lo que se llama la edad de oro del cine mexicano. 103 años tenía, dijo, uy, hay que contar esta historia. Yo no sabía hasta dónde me iba a llegar. Pensé, bueno, pues quizá puede ser un pequeño reportaje más o menos amplio en un dominical, quizá alguna televisión que te sería, no sé, un documental sobre su historia o sobre la de otros españoles que hay allí. En realidad yo no estaba sumándome nada más que a la punta de un iceberg. El nombre de un español que asomaba y bajo él había, como si fuera un amplio paraguas, otra serie de hombres y mujeres que permitieron sustentar aquellos años formidables del cine mexicano, que por mucho que se cuenten, son difíciles de imaginar. ¿Y por qué? Porque pasó mucho, muchísimo en muy poco tiempo. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, para entenderlo hay que remontarse a este hecho histórico, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la factoría de Hollywood si no se queda paralizada, si trabaja a un rendimiento bajísimo, quizá un 20% de lo que trabajaban ellos. Eran dos las razones fundamentales, ya no solo, evidentemente era la guerra, pero la guerra, como telón de fondo, hacía que por una parte el soporte fílmico, es decir, el material de celulosa que se utilizaba para elaborar las películas, tuviera que ser empleado en otro cometido, en las armas, es decir, en el material armamentístico, que también utilizaba celulosa. Y por otra parte, la mano de obra barata, digo barata en el sentido de que no era el talento, no eran los directores ni las actrices, que a veces también, sino la mano de obra que construía decorados, que los pintaba, que hacía los trajes, colocaba los focos, engrosan las filas. Esa mano de obra engrosa las filas del ejército. Por tanto, no hay posibilidad de rodar. ¿Dónde van a rodar aquellos americanos? Donde está más cerca una industria próspera apoyada por el propio Estado mexicano en el Distrito Federal. Y allá que empiezan a florecer al estajo productoras, a rodarse en torno a 200 películas al año, con españoles, americanos, italianos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese escenario aparecen los españoles que huyen, evidentemente, con ese equipaje suyo, negro, oscuro, de desarraigo, de dolor, de pérdida, de guerra, etcétera, etcétera. Y aparcan, y esto es lo que a mí me parece más hermoso, la nostalgia, aparcan la ideología para construir sueños. Con todo esto, no tenía yo una novela ni muchísimo menos. Según fui avanzando, juntando nombres, nombres mágicos que se merecían, cada uno de ellos una biografía, pues no sé, Emilia Wuiu, una actriz barcelonesa, una mujer bellísima, rubia, ojos verdes, igual que Lana Turner, que se marcha exiliada a México y cuando llega allí, alguien le dice, ¿pero y esas piernas? ¿pero y esa cara? ¿a ti te gustaría, niña, trabajar en el cine? Y ella dijo, ¿y por qué no? Y se convirtió en una de las grandes actrices mexicanas, la intérprete de los melodramas por excelencia, cinco veces se casó, trabajó en Hollywood, hizo grandes culebrones, como llamamos nosotros, que ellos los llaman series en México, desconocida, como este ejemplo, no sé, una docena, dos docenas. Pensé bien, vamos a elaborar un documental. Y ya que me voy a México, me dio la manta a la cabeza y trato de hablar con quien estaba vivo, que era difícil, porque lo que me seducía, os lo digo de verdad, no era tanto el cine que nosotros podíamos haber conocido con algunos españoles, es decir, el cine de Sara Montiel, por supuesto no el de Muñuel, que estaba contado también, no, no, me gustaba el de los años 40. ¿Por qué? Porque era una iconografía muy poderosa y muy cercana en la memoria de todos, porque era visualmente idéntico a las películas de Hollywood de aquellos años. Es como si estuvieras viendo a Hitchcock, o estuvieras viendo Laura, o estuvieras viendo las películas de Humphrey Bogart. Era lo mismo, escenarios parecidos, historias similares, melodramas idénticos, películas de cine negro, exactamente iguales. Me gustaban los años 40, pero ¡ay! Los de los años 40 no estaban vivos, salvo Miguel Moraita, que ya, cuando yo llegué, tenía 104 años. Llegué a su casa, a una casa hermosa en el barrio de, en la colonia, que así se llaman en el Distrito Federal Los Barrios, de Condesa, que es un lugar elegido habitualmente por los intelectuales y por la gente del espectáculo, por los escritores. Llegué, llamé a la puerta, no me recibió. Llamé por teléfono, no cogía el teléfono. Volví a llamar, no lo cogía. Me personé hasta tres veces en su casa. Ya logré una de las veces que una señora de servicio me abriera la puerta, accedí, subí, y a través de un biombo de madera, la voz de un hombre insólitamente joven, a pesar de su edad, me dijo que me marchara, que me fuera. No tenía ningún interés en hablar conmigo, ni conmigo, ni con nadie, ni con ningún español. Yo recuerdo aquello, soy muy olvidadiza, ¿eh? Solo para las cosas que me interesan, me acuerdo. Y curiosamente, para algunas cosas que me dan la vuelta al corazón. Y aquel día se me hizo un dolor. Me dijo que no quería saber nada de España, que no le importaba España, que nos habíamos portado muy mal con él. Yo insistía. Vengo con la intención de hacerle un homenaje, he contactado con varias personas en Castilla-La Mancha, su tierra, váyase, váyase. Yo sabía que se le acababa de morir un perro al que había puesto el nombre de Mancha. Me sorprendía que alguien que llevara desde el año 41 en México, que todavía siguiera recordando aquella región, ya no solo el país, aquella región. Fue muy cáustico, demoledor, desmoledor a sus palabras. Yo me sentí en un descansillo, vamos en el descansillo, en un escalón, y lloré, 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 y vengo a llorar, y vengo a llorar, y Mari, que se llamaba la muchacha de servicio, decía, no sé yo usted este berrinche, y yo decía, pero cómo no, güeyita no llore. ¿Cómo que no llore? Pero si yo he llegado aquí con la intención de... No, fue imposible. Lo intenté dos días más. Y ya, una de las últimas veces, cuando salí a la avenida Insurgentes, que es la glorita Insurgentes, que es una glorita muy... En fin, como una arteria principal de México, hubo un momento que dije, ¿qué estoy haciendo? Ya está peleando la periodista queriendo contar una historia, cuando la que está pidiendo paso es la narradora. Olvídate de Miguel y de sus historias de realidad. Olvídate de quienes allí vivieron que ya no están. Cuenta sus historias a través de personajes de ficción. Acércate a aquel tiempo que no está contado. ¿Qué es tan nuestro? Porque nos podéis hacer una idea de cómo respiran los... Cómo se deslizan los vestigios españoles en cada rincón de aquel país. Cómo se duele España tan lejos de nosotros. Y dije, va, tienes aquí el germen de tu siguiente novela. Os he contado el final de la misma, en una nota de la autora que resumo, y tampoco avanzo nada de una trama que es mucho más compleja que una historia de cine con hombres y mujeres que creaban ese mundo de sueltos. La verdad es que cuando empecé a pergeñar la novela me dije, bien, ¿en el fondo quieres hacer un pseudoensayo sobre el cine o qué quieres hacer, Teresa? Y dije, yo lo que quiero es urdino mi historia de sentimientos. Porque si bien es verdad que en la primera novela me había acercado al mundo de las emociones de una manera, en fin, así tanto... Bueno, como que me acercaba y luego oía y me acercaba y luego la propia trama negra me dominaba. Yo quería experimentar con las motivaciones de personajes de carne y hueso. Y digo de carne y hueso aunque fueran ficticios. De carne y hueso que se tenían que haber enfrentado para estar en la novela a circunstancias muy especiales. La primera de esas circunstancias es la de superar algo traumático en sus vidas. Me apetecía que los personajes que estuvieran en México llegaran allí no como puede pensarse en una primera lectura desde el exilio. Para nada. Tenían que llegar desde un exilio emocional, si quieres. Y el único exilio emocional que yo concibo es el de alguien que huye de algo que no le gusta en su vida. Por tanto, tengo que cargar a esos personajes de secretos. Porque los secretos, algo común a todos nosotros, condicionan nuestra propia vida y las de los demás. Por tanto, ahí está mi protagonista, Aurora. Una cría tan bella y transparente por fuera como compleja y oscura puede ser por dentro. Una mujer que tiene 20 años cuando arranca la novela, que es esa primera escena que veis en la portada de la novela. Es decir, vistiéndose para un momento muy importante en Veracruz, que era el recibimiento de los barcos, en concreto de los barcos de exiliados. Se viste, se arregla, bellísima. Pero ya enseguida empezamos a descubrir que tiene algo oculto. Algo que ella guarda incluso en un baúl de los secretos. Secretos, secretos. Una vida truculenta que le va a permitir ir asomando sus matices, que le va a permitir entender a todas las personas que tiene alrededor, que a su vez también guardan los secretos. Ese exilio emocional que yo os decía, se tiene que producir desde el desarraído emocional, los secretos, pero también desde la lejanía. Me pregunté muchas veces cómo podrían sentir aquellos personajes españoles tan lejos de su país. ¿Cómo sentirían España? ¿Cómo sentirían el hecho de tener que enraizar de nuevo en un país que, bueno, comparte muchas cosas con nosotros, pero también tiene en lo cotidiano muchas diferencias? Y ese día a día en México para mí era importante y lo tenía que llenar de todo lo que no tenemos los españoles de entonces. Lo tenía que llenar de olores, de sabores, de elementos visuales. Tenía que degustarse en México en cada una de las páginas. También tenía que hablar de la lejanía del que llega en el exilio, aunque huía de una forma muy voluntaria de que esta novela fuese una novela de exiliados. No es una novela ni de la guerra civil, por supuesto, aunque aparece como un telón siniestro de cuando en cuando. No es una novela que habla del exilio, aunque una parte de los españoles sí llegan del exilio. Y son esos personajes reales que me permiten ir sustentando, como si fuera un andamiaje, la trama. Y no es una novela gris en absoluto, aunque hay momentos que los flashbacks llevan a lugares oscuros de la biografía de mis personajes. Esa primera frase de la novela, su cuarto, olía a melocotón en almíbar, situándolo antes en Veracruz, en noviembre del año 1941, no es gratuita para mí. Es decir, el lector tiene que abrir las páginas y oler México. Y sentir la sensualidad, el color, lo profundamente evocadora que era aquella sociedad mexicana, efervescente, alejada del mundo sombrío de la Segunda Guerra Mundial, porque fue un país neutral. Y el hecho de no participar en la guerra lo hizo ya en los últimos tiempos y motivada por el hundimiento de un petrolero y de una forma muy, muy tibia. Eso hizo que fuera una sociedad paralela al resto del mundo. En México era como una gran fiesta llena de grandes salas de fiesta, con el mundo del cine por una parte y por otro lado por otro, con ese México tropical o ese México que ambicionaba en algunos momentos ser Estados Unidos. Y todo eso quería que se deslizara a lo largo de las páginas del libro. Era muy, muy importante. Bien, os decía que mi protagonista, Aurora, así es como aparece en la novela, es una mujer tan bella por fuera como compleja es por dentro. Y esa complejidad es la que le permite también acercarse al mundo del cine, poder jugar en él, poder adoptar una nueva personalidad y convertirse en Vera Belier. Cuando digo juega porque tiene que ser el lector el que decide si ella quiere o no entrar en ese mundo. Ahí tiene sus sustitubeos, sus dudas y sin duda todas esas indecisiones entroncan profundamente con todos los, digamos, la carga emocional que ella lleva por dentro. Pero Secretos no sólo tiene Aurora, tienen el resto de los personajes femeninos porque esta es una novela de potentes personajes femeninos en torno a los cuales gravitan los masculinos. A veces me preguntan, ¿es solo una novela para mujeres? Y yo digo no, pero yo no quiero utilizar ambajes para decir, mis mujeres son mujeres fuertes. Claro que sí. Y además son fuertes por varias cosas. Primero, porque frente a unos años los de la Segunda Guerra Mundial que reivindican de nuevo la vuelta de la mujer a lo doméstico, los años 30 fueron años muy revolucionarios y muy comprometidos con todo lo femenino. Por tanto, mis mujeres son herederas de esos años 30 y se resisten a volver a la casa. Y por otro lado, porque creo profundamente que la fortaleza femenina permite anclar personajes más masculinos fuertes. Es decir, en aquellos años 40 los hombres eran muy fuertes en lo externo y bastante débiles en lo íntimo. Y ellas, sin embargo, se encargan de apuntalarles y de que vayan creciendo. Secreto guarda Berta, secretos enormes guarda Edwina, un personaje que quienes habréis leído la novela, bueno, pues sabéis lo que esconde, pero no podemos decirlo. Edwina es una alemana con la que coincide mi protagonista en un barco, dueña de una cadena de prostíbulos y de enormes misterios. Secretos guardan los masculinos. Aquí están. ¿Han salido? A ver si los damos aquí. Ahí. ¿No salieron ellos? Sí, es que mandaron las mujeres. ¿Han salido? Polín. ¿Qué puedo hacer? Ah, perdóname. Ahora ya está. Secretos guardan los masculinos. Hugo, que es el marido de Berta, o Pablo Aliada, que es el amor de ida y vuelta de Aurora. Esta es una novela de sentimientos, emociones y de amor. Y no me da vergüenza decir que es una novela de amor. No siempre es una novela de amor. A veces es de desamor y sobre todo es siempre una novela de pasión. Si los amores no tienen dificultades, no valen. Si los amores no tienen impedimentos, son aburridísimos. Si los amores no implican una elección, son sucedáneos. Y esa es una de las obsesiones de los personajes de la novela. Se pasan la vida rastreando el amor y preguntándose si es el verdadero o no es el verdadero. Y el título de la novela tiene mucho que ver con eso. Y no debo contar nada más. Pero sí apuntar que Pablo Aliada es el hilo conductor de otra de las tramas importantes de la novela para mí, porque me llevan a la realidad y me llevan a un auténtico descubrimiento durante todo el proceso de investigación y ya de escritura de la novela, que es una película maldita llamada Carne de fieras. Pablo Aliada participa en el rodaje de una película de la cual voy a hablar dentro de un momento, llamada Carne de fieras. La película fue real. Se rodó entre el 16 de julio del año 36 y la primera semana de agosto. Es kafkiano y eso solo puede suceder en España. Un país surrealista, aunque nos neguemos a aceptarlo. Es decir, que alguien en plena guerra, un grupo de faranduleros con todo el cariño de la palabra, o sea, entrecomillado faranduleros, les dirá por rodar en Madrid. En mitad de la guerra civil es algo que no lo puede entender nadie. Y sin embargo robaron una película. Ahora, lo que pasó con ella es un misterio. Y Pablo está obsesionado durante toda la novela en perseguir la pista de Carne de fieras. Los personajes reales de mi novela yo los llamo cameos, utilizando un lenguaje cinematográfico desde el homenaje y desde el cariño. ¿Qué son los cameos? Esas pequeñas intervenciones de personajes reales en una película o en una serie de ficción, ¿no? En una serie televisiva. Alguien hace de sí mismo, se interpreta. Y me gusta la sensación de que pasa por la puerta, dice una frase y se va. Como hacía Hitchcock en sus películas. ¿Recordáis que pasaba el gordito, miraba, se iba y nunca más se supo y había incluso que hacer como apuesta? Yo lo he visto, lo he visto, estaba allí. Bueno, pues algunos de mis personajes reales que sirven para sustentar toda la trama de ficción, algunos solo aparecen en una frase. Otros tienen tres líneas. Algunos se merecen dos capítulos. Y otros, como Miguel Moraíta, son un personaje secundario delicioso. Durante el proceso de escritura, claro, terminaba investigando y investigando de películas, junta, apunta nombres. Me fui topando con personajes mexicanos. Algunos españoles venían de antes, pero los mexicanos eran. Y entre esos personajes mexicanos me topé con alguien que dudaba mucho si introducirlo o no en la novela. Y dije, bueno, al final tiene que aparecer. Es la mujer que está al lado de Agustín Lara, pero está tocando la guitarra. Su nombre, Graciela Olmos, la bandida, la proxeneta más conocida de todo México, dueña de una serie de burdeles que, considerando que una de las protagonistas, una de mis personajes, Edwina Schaffer, tenía burdeles, tenía que entrar en la novela. México, ellos dicen de sí mismos, que son un puritito drama. Y la verdad es que es cierto, todo México es como una novela, todo. Paseas por sus calles y te imaginas a personajes de ficción. Te cuentan una historia y dices, ¿pero esto es real o es mentira? Alguien se lo inventó. Es un país tan ignorado y tan desconocido para nosotros que nos quedamos solo en un presente que no tiene nada que ver con el de mi novela. Este presente de los informativos, del narcotráfico, de la frontera, de Ciudad Juárez y de cuatro cosas más. Y luego ya nos remontamos a una parte de nuestra historia, que es la conquista, de la suya, que les revuelve mucho por dentro. Y eso sí, y el Caribe y las pirámides y poco más. Y sin embargo, aquellos años 40, que son muy coloniales y que en algunos de los escenarios de la novela, y yo no sabía muy bien si estaba hablando de Cádiz, por ejemplo, o de Veracruz, o de Puebla, y ves Puebla y dices, uff, esta sociedad tan claustrofóbica de Puebla, me recordaba a la de algunas ciudades pequeñas en España, como Salamanca, por ejemplo, o Oviedo incluso, en algunas cosas pensaba en la regenta, y decías, ese mismo tipo de sociedad, así como encorsetada, ciertamente tiene tanto y tanto de nosotros, y esos años 40 son tan desconocidos. Personajes reales, como Sequi Sano, el gran profesor de interpretación de los años 40, que estuvo al frente además de los actores que trabajaban en el Teatro Bellas Artes, que era el gran teatro de la capital mexicana, y que por supuesto tenía que ser el profesor de interpretación de mi novela. El Güero Batillas, un pistolero que iba siempre con Graciela Olmos, con la bandida, y personajes españoles del mundo del espectáculo, que en algunos casos desaparecieron, como en el caso de Tina de Jarque. Otros se marcharon hasta México y que también se deslizan por las páginas de la novela, como Magda Donato, que fue la gran periodista precursora del periodismo de investigación, quise hacer un pequeño homenaje a mi profesión al incluirla en las páginas de Que el tiempo no se encuentre. Y su marido, Salvador Bartolozzi, un gran ilustrador, seguro que aquí que ni que no han oído hablar de Pinocho de Bartolozzi, ¿verdad? Él hizo en los años 20 una adaptación del Pinocho, del dibujo de los... quiero decir del típico personaje infantil. Realizaba la ilustración e impulsaba la publicación de unos TVOs que tuvieron enorme éxito en los años 20. Cuando él se exilia a México, porque Magda Donato, su mujer, segunda mujer, es la hermana, realmente era la hermana de Margarita Nelken. Margarita Donato adoptó ese seudónimo, que ella se llamaba Carmen Eva Nelken, porque quería distanciarse de su hermana. Su hermana, Margarita Nelken, fue una de las tres diputadas a cortes, mujer muy comprometida, militante en el Partido Comunista, ni siquiera en el PSOE, en el Partido Socialista, en el Comunista, una mujer muy militante. Y Magda Donato quería alejarse de su hermana y tenía también, en fin, que su madre, su madre, estas cosas de madres hijas, siempre le comparaba, era la pequeña, nunca llegarás a ser tan grande como tu hermana. Y ella adoptó un seudónimo, trabajó, también tuvo una militancia política, fue actriz de teatro, insisto, periodista, escritora en España y cuando llegó, aunque Salvatore Bartolucci nunca había tenido una postura ideológica concreta, pero cuando llegó, terminó la guerra, decidieron exigiarse por el nombre de su mujer. Y aquí está, mi gran personaje, mi inspirador, el que no me recibió cuando fui a verle a su casa, Miguel Moraíta. Esta imagen es de dos años, fue tomada dos años después de llegar a México y estas otras son imágenes de sus rodajes. ¿Ves la rubia del traje? ¿No se os recuerda a Alana Tarnel? Es Emilia Guillo, la barcelonesa. No sabéis qué historia tan fascinante, qué mujer tan hermosa y qué ignorada, soterrada su historia dentro de nuestro país. Todos estos que yo os apunto son, insisto, personajes reales que a veces aparecen un poquito, otras veces tienen un par de capítulos. Estas son algunas de las películas de Miguel Moraíta y estos son los carteles que me regalaron en esa librería de Ciberreal. Virdi se llamaba la librería y, en fin, eran como pequeños cartelitos, pequeñas postales que a mí me animaron a investigar, investigar, investigar y descubrir cosas como estas. Aquel México de los años 40 era lo más parecido a esa sociedad glamurosa, llena de música, de trajes largos, de grandes orquestas que habíamos visto en las películas a lo largo de toda nuestra historia cinematográfica, si queréis. Desde que somos niños hemos visto películas en la tele, en blanco y negro, hechas en Hollywood. Bueno, pues todos esos escenarios que veíamos en las películas me los he encontrado en México. Los salones Capri, con actuaciones como esa imagen que vemos ahí detrás, la misma noche de Pedro Vargas, o de Agustín Lari, su orquesta. Barcos llegando a Veracruz, a veces con pasajeros, turistas, que comillas el concepto turista no existía entonces, el término como lo entendemos nosotros ahora, pero llenos de pasajeros o de mercancías, o de exiliados, cómo no. Recibimientos en Veracruz, cuando llegaban los españoles, que eran auténticas fiestas. Hoteles como el Imperial, que todavía están en pie a pesar de los terremotos en Ciudad de México. Cines como el Balmory, que existió, aunque ya no existe. Dile que le invitamos. Cines como el Balmory, que existió, que fue uno de los cines más importantes de la primera mitad del siglo XX, donde Aurora vivió un momento muy especial, mi protagonista, un momento muy especial. Escenarios reales que han servido para que mis personajes de ficción vayan viviendo las emociones, las tramas, las aventuras, en ese telón de fondo que es México y su cine, en los años 40. Y en una película maldita, como os decía hace unos minutos, que llegó a mis manos, cuando ya estaba avanzada una parte de la trama de que el tiempo no se encuentre. Un día llegó un amigo y me dijo, mira, te voy a pasar una copia de esto, que tiene toda una maldición a su alrededor. ¿Y por qué tiene una maldición? Porque todos los que hicieron la película murieron al poco tiempo. Murieron, sí, sí, en extrañas circunstancias, que es la frase que decimos en las películas, ¿no? Que dicen... Y esto está basado en hechos reales. Y todo sucedía en extrañas circunstancias. ¡Uf, qué horror! Me puse a leerla. A ver, quiero decirla. La visioné y es una, bueno, película deliciosa, misoña, infantil, e incluso si me apuras, hasta inocente, ¿no? Porque no entiendes muy bien qué hacían aquellos españoles tratando de urdir una trama en plena guerra civil. No se entiende. No voy a contaros los agatales de la película porque tenéis que leer la novela para descubrirlos. Pero evidentemente, si os cuento que la película al final se recompuso de la manera en que se recompuso, entenderéis que sí que aparecieron los rollos que estaban perdidos y que eran malditos. Sí es cierto que murieron sus protagonistas, su director, su productor arruinado, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta película tiene unas aportaciones a nuestro cine que son insólitas. Por ejemplo, recoger el primer desnudo en la historia del cine. Ahí está, Marlene Gray. Una rubia francesa que en la película se conoce como la Venus rubia, que bailaba desnuda delante de unos leones. Cuentan que murió devorada por los leones en el norte de África meses después. La verdad es que no se sabe qué pasó con ella. Una película rodada dirigida por un anarquista que aparecía poco tiempo muerto en París y que pretendía ser un canto al divorcio. Una película que tiene entre sus fotogramas imágenes valiosísimas rodadas en plena puerta, en plena plaza de Atocha, cuando están unos personajes hablando, y por detrás aparecen carros y camiones de milicianos armados. Si tenéis oportunidad de entrar en internet y ver la película, os lo aconsejo. Es una auténtica joya. No podía odiar esta película dentro de las tramas de la novela. Para mí eran una pequeña joya que introduje... Voy a cerrar esto porque quiero mostraros otra cosa. Que introduje como pude. ¡Uy! ¿La actualización en este momento no? Vamos a decir que no. Voy a hacer una cosa. Bueno, quiero mostraros una cosa ahora. que es... A ver si aparece. Perdonadme que si hablo no lo encuentro. A ver si aparece. Con todos estos ingredientes fui componiendo una novela que es un aliño de emoción, pasión, intriga, aventura también, que trata, y lo digo humildemente y con toda la ambición del mundo. O sea, no... Aparentemente puede resultar contradictorio, pero para mí es necesario explicarlo así. Humildemente trata de estrechar un lazo con una tierra en la que tenemos tantas cosas y no somos muy conscientes. Y lo digo también con toda la ambición del mundo porque ojalá que podamos acercarnos más a ese país que es apasionante y que en esos años es tan desconocido. La verdad es que la novela está editada en México y nos está funcionando muy bien para no conocerme y no hacer promoción, etcétera, etcétera. Y algunos lectores me dejan frases tan bonitas como ojalá los españoles lean tu novela y quieran más México. Me dicen los mexicanos que es muy hermoso porque ellos siempre tienen la sensación y yo en el tiempo en el que estuve investigando y trabajándola tuve la sensación de que nos quieren y nos admiran mucho pero guardan como cierta cosa de cómo nos mirarán, qué piensan de nosotros. Al fin y al cabo es el país que comparte mucho más de toda América Latina con nosotros, sin la menor duda, sin duda. Recibió, os lo he dicho antes, 20.000 españoles durante aquellos años. Por tanto, si multiplicamos estos españoles que a su vez se casaron y que tuvieran hijos y que tuvieron nietos, no os podéis hacer una idea de cómo a cada rato aparece un español. Vas a una tienda, no, no, mi abuelo era español. Vas a un restaurante, mi abuelo era español. Mi padre era español. Quiero decir que hay tanto en común que esta forma de pensar todavía las emociones me parece muy estimulante a la hora de escribir. Bien, ese México, además se puede ir conociendo a través de sus películas porque retratan de una forma muy fidedigna la sociedad de aquellos años 40. Y yo me he encontrado en todo el proceso de investigación auténticas joyas de las cuales solamente os voy a poner un trocito de una de las películas. ¿Por qué? La acción se mueve en cuatro escenarios fundamentales. Uno, Veracruz, que era el puerto natural de México. Es decir, Veracruz era una ciudad de brazos abiertos que requiría todo lo nuevo que llegaba. Estaba acostumbrada a hacerlo desde el siglo XVIII, XIX y durante el siglo XX recibe mercancías y, por supuesto, pasajeros. Veracruz, Puebla, ciudad colonial, hermosa, muy cuadriculada, no solo en el trazado de sus calles, sino en la estructura, en la mente de sus gentes y en la propia estructura social. Es una sociedad, la poblana, muy especial de entender. Es muy cerrada, no es fácil. La capital, que no tiene nada que ver con el trópico y las palmeras y el mar azul de Veracruz. La capital de aquellos años 40 aspira a convertirse en Nueva York. Hay un dicho en México capital muy curioso y es Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y es verdad, la sociedad de la capital miraba siempre a Estados Unidos. Le encantaban los nombres como Kelminator, Coca-Cola, Palmolive. Adaptaban el lenguaje. Son los primeros que adaptan los vocablos americanos. Y entonces dice, me voy a tomar un highball. No dice, me voy a tomar un vaso, highball, el vaso. Utiliza todos esos conceptos. Pero es que no me extraña, porque cuando vi esta película dije, vaya, si es que es exactamente Nueva York. Voy a ir cargando. Y el otro escenario es el Pacífico. Porque México no se entiende sin esos dos grandes océanos, escoltándolo por la derecha e izquierda. Y el Pacífico y toda esa sociedad del Pacífico que mira hacia Estados Unidos, que además tiene tanto que ver con el desenlace de la novela, esos son los grandes cuatro escenarios. Mirad, uno de los primeros ejercicios que hacía para aproximarme a aquel cine de los años 40 era leer los rótulos de crédito. Y en esos rótulos de crédito, si los veis vosotros, identificáis nombres españoles continuamente. Un nombre vasco, y un nombre valenciano, y un nombre catalán, y un nombre gallego. Para que os hagáis una pequeña idea de cómo los españoles fueron adentrándose en ese cine. Cuando se entregan los primeros premios Ariel, que son... Bueno. Y es que estamos viendo... Voy a hacer una cosa, me voy un poquito para atrás. Es que esto es muy importante. Y voy a ir a total. Observar esas imágenes de México capital. Y si yo no os digo que es México, ¿qué pensáis que es? Nueva York. Nueva York. La Gran Vía. Bueno, la Gran Vía de los años 40 no era así. Nueva York. Que la teníamos hecha pedazos. Nueva York. ¿Cómo tenemos el sonido? Ah, es que tengo que darlo, ¿no? Es que es muy chulo. Voy a darme a ver. ¿Tengo sonido? A ver si lo escuchamos con sonido. No, no tengo que sonido. Ah, ya lo tenemos. Mirad qué imagen es. Insisto, si no escuchamos el sonido, parece que estamos viendo los coches de Nueva York. ¿Cuántas veces no hemos visto estas imágenes en las películas? Los coches, los autobuses. Ese caos de tráfico que era en el Distrito Federal. ¿Por qué nos hace gracia la gente mexicana? Una de las tareas que tenían que hacer, no, simplemente es esto. Bueno, simplemente, no os doy más la lata con esto. Una de las tareas que tenían que hacer los aspirantes a actores españoles era aprender a mexicanizar su acento. Y tenían un profesor de dicción, habéis visto a Sequisano, era más un profesor de interpretación, les ponían un director de dicción para aprender no solo los vocablos, sino la entonación. Quiero que veáis un trocito de carne de fieras. Esto está rodado el 16 de julio, esta imagen que estáis viendo, 16 de julio del año 1936. Una persona dándole vueltas ahí al marquito, en el Parque del Retiro. Estina de Haki. No es mala, es simplemente mujer. Atención. Es el primer desnudo en la historia del cine español. El argumento es muy naíz, es la historia de un boxeador casado con una cupletista. La cupletista le es infiel, se divorcian y el boxeador se termina enamorando de la Venus rubia, esa bailarina. Es un poco como... Tiene una lectura en tanto metafórica de las mujeres malas, las morenas malas y perversas, las rubias buenas. Una cosa... Es muy, muy... De un enorme simplismo. Pero... A mí me provocó muchas cosas, pero especialmente una gran ternura para aquellos cómicos que vivían y trabajaban ajenos. La barbarie que se estaba fraguando en nuestro país y ellos, sin embargo, se afanaban en rodar una película en el cine. Es una cosa... Y después de los muchos avatares que han tenido, que tuvieron los rollos de la película, es sorprendente que se puedan ver. Tienen, en fin, algunos fallos en el... Como veis, está digitalizado, evidentemente la factura no es buena, pero se puede ver y merece la pena. Entre los personajes de ficción, me gusta mucho hablaros de un... Y ya voy a... Estoy concluyendo, no os lío más. Pero me gusta mucho hablar de las actrices mexicanas de aquella época, porque de alguna manera eran mi referente para poder pergeñar cómo sería Aurora cuando se convierte en Vera Belier. Y hay un personaje maravilloso llamado Lupe Vélez. Por cierto, hoy me han mandado un reportaje que publicaba una revista, una de las revistas de fin de semana que publican con los periódicos, creo que era la que da ABC, que sacaba un reportaje sobre ella, su nombre, Lupe Vélez, que es una gran desconocida. Mirad, ahí está. Bueno, si habéis leído la novela, sabéis que se cruza con Aurora en un momento determinado, que Lupe Vélez fue una actriz mexicana que se marcha a Hollywood, se casa con Johnny B. Schmuller, fue la gran amante, digo la gran, porque fue la gran pasión de Gary Cooper, y tiene una vida y un final apasionante, no digo más. Esta es Lupe Vélez. Y este fue su gran papel en Hollywood. ¡Luke Vélez! ¡Luke Vélez! Bellísima, pero muy bajita, pero de una hermosura. Sí, ella era muy histriónica, muy... A los americanos les encantaba. Mirad qué guapa. Bueno, no os pongo más. Voy a dejar ahí un ratito mientras... Mientras está funcionando. Y simplemente, y ya para concluir, os diré que no hubiera podido trasladar toda la sensualidad y esa especie de canto a los sentidos que tiene ese país, si yo no me hubiese rodeado de los olores, los sabores, la música e incluso el baile mexicano. Bueno, escribí rodeada de olor a vainilla y a melocotón y a mango, para que mis lectores los pudieran percibir desde el primer momento. Comía comida mexicana. Todas las fotografías que fui recopilando en aquella maleta mexicana las tenía a mi alrededor. Fotografías, mapas... La verdad es que escribía en una habitación que todavía no he logrado empaquetar todo, lleno de mapas y me movía por la calle tal, cual... Porque sí que es cierto que cada uno de los movimientos que realizan mis personajes en el espacio existen. Es decir, las calles, los edificios, los lugares, los restaurantes donde comen, todo tiene lugar donde se desarrolla la acción. La Casa Azul de Veracruz existe, existe la Casona Roja, existen las casas, los estudios donde están, los estudios son como eran, efectivamente los visité, etc. Y hay una música que fue mi banda sonora y es especialmente esta canción que os quiero poner ya como final. Descubrí, no las canciones de Agustín Lara, que existían y que formaban parte de mi formación musical, pero sí descubrí a Toña la Negra y muy especialmente esta canción, que es Alma de Veracruz. La he escuchado cientos de veces, la he bailado otras tantas y ha sido la banda sonora de una novela que espero disfrutéis muchísimo, como he disfrutado de escribiéndola. A que se van los pies. Bueno, si queréis hacerme alguna pregunta y luego nos creamos y las personas que lo hayamos leído, bueno, que lo hayamos leído, no sé, que lo hayáis, miro vosotros. Yo también la releo y releo, no os creáis, ¿eh? ¿Me queréis preguntar algo? ¿Qué tiempo te pudo llevar la elaboración del libro, como lo que es la escritura, no la documentación anterior, sino que ya? Dos años. Dos años. Sí, sí. Esto ha sido una novela, yo creo que no sé qué dirán el resto de los autores, ¿no? He publicado cinco libros y dos novelas y mi primera novela fue una novela pulsional que escribí como si fuera un borbotón en muy poco tiempo y pensé, ¡ay, qué bien, qué fácil es esto! Y entonces, cuando llegó esta dije, ¡madre de Dios! No se parece en absoluto a lo que publiqué en la primera. Fueron dos años, con una escritura bastante sistemática, es decir, durante un tiempo escribí como casi en horario de oficina, mis ocho horas. Hubo algunos momentos donde guardé el texto en la nevera del ordenador, lo dejé parar un tiempo, luego lo retomé. Y hubo, o sea, la novela final es fruto de tres grandes escrituras. Una primera, que fue un bruto y muy convencional, casi como si fuera una biografía de todos los personajes. Muy lineal. Luego hay una segunda escritura donde, bueno, pues hago un corta pega bastante exhaustivo. Hay algunos elementos que desaparecen de la primera versión. Acorto la primera parte y ya la tercera donde hago una apuesta muy personal y creo que no me he equivocado. La novela tenía una primera parte que se desarrollaba en España y voluntariamente, ya la última, opté por prescindir de eso. Quería una novela colorista y me parecía que no podía arrancar en España, guerra civil. No, no, no quería. Por eso os dije, no, yo no quería una novela que hablará ni del exilio ni de la guerra civil. No quería, quería una novela que tuviera los colores de la portada. Y por eso tardé tanto. Pero ya esta última escritura, pues no fue una escritura, o sea, fue un meterle la novela en el quirófano y amputar. Y amputé, y amputé, y amputé, y amputé. Se tiene gracia porque Lorenzo Silva, que es un amigo, es un tipo excelente, recuerdo que siempre me ha animado mucho Lorenzo a escribir. Y le dije, bueno maestro, ya la tengo. ¿Y qué has hecho? Me he metido la tijera y me dice, estará bien. Digo, pero no, que la he metido mucho. Estará bien, cuanto más cortes mejor estará. Y es verdad, o sea, yo ahora lo entiendo. De verdad que lo difícil en los escribir es cortarlo. Así ha sido. ¿Y todo el tiempo fue allí en México? No, en México estuve, no llevo al mes. Estuve, no, simplemente cuando estuve allí fui a recabar mucha documentación en la intención de hacer un documental, pero como a la semana he decidido que no, entonces lo que me traigo es documentación para escribir. ¿Me compinas todo lo que puedes para... Sí, la verdad es que, no sé, es que tuve una lucidez pasmosa porque, claro, llegar a un país, es que también tardo muchísimo en escribir porque lo hago de un país que no es el mío, en el que no he vivido. En unas ciudades en las que no, en las que he estado, he pasado unos días de una época que no es la mía, con un lenguaje que no... Lo más bonito que me han dicho, aparte de los lectores españoles que están siendo de una generosidad, vamos, apabullante, es lo más bonito que me dicen los mexicanos es cómo puedes escribir así no siendo mexicana. Me dicen, no, podemos... Recibí hace dos días el texto de un rector de una universidad mexicana que me invita a una charla y me dice, me asombra el rigor contando cosas de nuestra sociedad que no conocemos ni nosotros, porque nos pasa a nosotros igual, hablamos de los años 40 y tú dices, aquí o lo investigas, no saben ni cómo se llama buena calle, pues no, pues no lo saben. A ellos les hablas de Veracruz, por ejemplo, Veracruz en este momento es un sitio con un índice de delincuencia muy elevado y es bastante peligroso. Yo cuando tomé un vuelo interno que me llevaba de Villahermosa a Veracruz, hice aquel recorrido con unas amigas, pero mis amigas hacían turismo y yo me iba a los archivos. Y entonces en ese vuelo interno me tocó una chica de Veracruz y me dijo, ¿te vas sola? Y dije, no, bueno, tengo unas amigas, ¿pero vas a ir a los archivos sola? Pues sí, ¿por qué? Y dijo, yo no voy sola. Es que a mí mi novio me viene a recoger al trabajo y me lleva a mi casa y me lleva, pero tú estás loca pasearte por Veracruz sola y lo hice. Y bueno, doy fe que no pasó nada y que es, es decir, con un poco de unas medidas de seguridad previas, y en fin, pero casi son de cajón, no sucede nada. Y además en Veracruz me pasó una cosa muy hermosa. Después de, al salir de la biblioteca municipal, pregunté si había establecimientos en la zona con españoles. Y me dijeron, no, que si hay, no, son todos. Pero ¿quién podría? Vete a la panificadora El Colón. Y entonces yo llegué allí, pregunta por Amelita Acosta, que Amelita Acosta hace un pequeño cameo, si es una niña en la novela, en las primeras páginas. Y yo llegué, pregunté por Amelita, doña Amelita, sí, sí. Mire, entonces me presenté, estoy haciendo una novela, busco información, quiero hacer una novela. Y se puso a llorar. Amelita tenía, yo creo que 68 años cuando la vi, 67, 68. Había llegado, o a lo mejor no tenía tantos, yo sé que llegó con tres años. Y llegó con su madre y con su tía, en el primero de los barcos, en el Sinaya. Y llegó, llegaron las mujeres esperando que llegaran unos hombres que nunca llegaron, porque estaban encarcelados y los fusilaron. Y ella, todo lo que venía de España, una persona que se había criado en México, por supuesto, o sea, que su país era aquel y su ciudad era Veracruz, pero todo lo que llegaba de España era tremendamente emotivo. Entonces yo recuerdo, me acuerdo, ¿no? Sentadas las dos en esa mesa de la panificadora El Colón, algún día iré, y la llevaré yo a Amelita a la novela. Y era la víspera de Reyes y me dijo, ¿usted quiere tomarse el roscón conmigo? Pues nos vamos a tomar un roscón. Preparo un roscón rapidísimo, allá tomamos las dos un roscón con chocolate y me contó toda su vida, la de su familia, sus añoranzas, etcétera, etcétera. Es decir, no guardo ningún recuerdo de temor ni de nada, pero era muy complicado, había que patearse en las calles así para traer el espíritu de México, porque si no es imposible. O sea, escribir de un país, insisto, que no es el tuyo, de un tiempo social que tampoco es el presente, es muy complejo, muy complejo. Y el título, ¿a qué se debe? Es un verso de Federico García Lorcas, es un verso que me ha acompañado mucho tiempo en mi vida, me obsesionaba, me gustan mucho los sonetos del amor oscuro, que es a donde pertenece, es uno de los poemas, uno de los sonetos, y en esos sonetos Lorca hace un encanto a un amor, que es como yo también consigo el amor, un amor apasionado, exaltado, casi bordeando la locura, es un amor muy sexual, pero también muy intelectual, pero es un amor físico, no es un amor etéreo, no es un amor que se siente. Y luego también son unos poemas donde él se transparenta, claro, son sus poemas homosexuales, por estar relacionados con el argumento del libro. Sí, claro, pero Lorca utiliza ese verso de una manera diferente a como yo lo hago, obviamente, él dice, pero pronto unidos, boca rota de amor y alma mordida, que el tiempo nos encuentre destrozados. O sea, él lo que está diciendo es, venga, a mí monos, es una cosa como una exaltación al amor, más intenso, y yo utilizo la frase deconstruyéndola un poco, porque en el fondo es lo que siempre nos decimos en la vida, cuando las cosas no terminan de encajar, que sea el tiempo, ¿no?, y que no se encuentre. Lo cual no quiere decir que es lo que les pase a mis personajes, pero en cualquier caso, el tiempo es otro personaje en la novela. ¿Algo más? Entonces, a los que no nos hemos leído y lo vamos a leer inmediatamente, nos tenemos que ir. ¡Ay, no! Me da una pena abrirle. No, no, por eso seguidme preguntas. No, 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 no os voy a ir. Seguimos un lato, chiquito, no preguntar de más cosas. A ver, sí, no, no. me da mucha gracia, yo ya estoy loca bueno, si os puedo contar que, no, algunas cosas que evidentemente yo os definía cómo era la novela porque es muy difícil encuadrar una novela sobre todo a lo mejor hay novelas de género muy claras también las novelas de género salvo que te pide el cuerpo en un momento determinado ir a una novela negra, dices bien vale, quiero una negra, a mí me gusta más la negra que la policíaca la negra aborda aspectos de la sociedad la negra nos obliga a una reflexión sobre la sociedad, la policíaca es solamente un juego, casi de intriga de tensión y poco más salvando esas novelas que tú las pides, tu cuerpo te pide en un momento determinado ir a por una novela negra o una novela romántica etcétera, por lo que sea o el fantasy que es un género ahora muy trabajado y que a lo mejor me gustaría probar en un futuro, bueno salvando eso a mí me gusta entrelazar los géneros me parece que que es lo que pasa en la vida en la vida uno uno salta de un episodio de amor a un avatar casi casi novelesco que te pasa en tu trabajo y luego el destino te da un vuelco y te pasa otra cosa es decir esa mezcla de géneros que es vivir en suma con mayúsculas me gusta mucho tratarla en la novela y por eso la novela es difícil de encuadrar porque tiene todo lo que yo os he contado antes y por eso también es como una gran capa de cebolla y ese símil que lo utilizo muchas veces también me sirve el de las matrioscas que vas levantando y levantas una y luego cuando crees que ha llegado al final cuentas ya me ha engañado no es eso pero el símil de la cebolla que es un tanto capcioso y perverso para el lector hace que nunca haya terminado de encontrar el corazón hasta que no llega al final 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 de la novela no es presunción decir que me gusta mi final de verdad como autora os podría decir bueno he hecho un trabajo excelente y la novela es perfecta y bueno es que sé que el final da un pellizco lo sé porque me lo da cuando lo leo y probablemente el final era de las primeras cosas que tenía en la cabeza y es todavía no me he encontrado un lector que me diga sabía que ese era el final es un reto que os hago sé que es capcioso lo que os cuento porque las capas de cebolla al irlas quitando yo juego y doy pistas equívocas es decir no os fíéis de mis garbancitos de pulgarcita que parece que van por un camino pero luego indico otro o a lo mejor es el que pensáis y no el que marco yo no lo sé no digo nada pero sí es cierto que cada capa de cebolla os va a permitir ir desentrañando una trama yo me fascino por las novelas que tienen capítulos cortos y que cuando vas a cerrar el capítulo y dices venga ya sigo mañana las dos líneas me dicen que mala leche tengo que leer mi siguiente pues es lo que he tratado de hacer porque tenéis esa sensación de que ya me lo sé y bueno ahora ya puedo parar ay no no a mí lo que me gusta es y ahora te voy a jorbar y entonces hago insisto pongo un párrafo yo misma me estimulo porque entonces digo venga vete al siguiente capítulo a ver cómo resuelves eso y me gusta hacer eso con el lector porque va quitando una capa y una capa y una capa y cuando llega ya al final de la novela y dice ya tengo el final se encuentra con un epílogo que da una vuelta mira que pongo otra vez en la madre me la coloco de vez en cuando algo más por el fondo que os veo muy callados y silenciosos fondo sur todas las revoluciones empiezan con el fondo sur cuidado no me dejes pero mucho ya ¿eh? para no dejarlo ¿a mí me puedes firmar ya? que yo ya yo ya lo tengo aquí bueno pues si queréis vale os firmo yo tengo una amiga mexicana muy querida muy querida es española pero vive allí en México y se la voy a dejar lo tienen allí ¿eh? lo sé pero habrá más ilusión lo que pasa es que es verdad que en México lo han editado en tapa blanda lo publica Planeta y lo han editado en tapa blanda y bueno tengo algunas fotos es que no las voy a encontrar aquí pero me han mandado no es que no os voy a ir al correo pero me han mandado algunas fotos de México con el libro y me porque las pedí a la editorial y es muy chulo porque jo me he emocionado mucho está en la del planeta de verdad tienen un stand y entonces tienen como no tienen muchos libros nuestros ¿no? debe ser que tienen todos los de Planeta juntos pero está al lado de Clara Sánchez y veo mi novela y digo ¡ay qué bien! se voy a mandar a Clara le he hecho ilusión sí porque yo me peleé mucho en Planeta dije Colín publicarme no que los españoles que en México no les gusta comprar libros de españoles y tal Colín pero que esta historia que la he hecho con todo el amor y con o sea hay mucho cariño hacia México porque es verdad a lo mejor alguien me puede decir es que pintas un mundo tan bonito y tal yo es que para escribir el el horror del narcotráfico ya hay otros autores yo no he escrito eso yo he escrito un libro que al lector le deje buen sabor de boca que abra ventanas a a un mundo alejado de este mundo gris en el que estamos viviendo pero para drama ya tenemos claro es que yo quería eso yo quiero que el lector disfrute que sienta que está viajando aquella sociedad que es como si estuviera allí que le encantaría que cuando esté leyendo diga ay me gustaría dormir mi soñar que estoy allí me gustaría ponerme esos trajes y me gustaría vivir no sé y colarme en aquellos cabarets tan lujosos y y por qué no yo creo que es parte del ejercicio también del lector cuando cuando está del escritor cuando está escribiendo provocar en el lector ese tipo de de emociones positivas claro que escribimos con todo el rigor del mundo pero estamos haciendo entretenimiento y con enorme dignidad pero tenemos que entretener muy bien pues si os parece firmo los libros que queráis y el grupo que se lo haya leído un poquito se habla vale